Luz de Gas Radio Hoy en Luz de Gas Radio nos encontramos con Gabo Figueira. Hijo de padres portugueses, nace en Caracas, Venezuela, nutriéndose de las culturas portuguesas y venezolanas. Es actor, guionista, escritor acting coach y terapeuta gestal. Se formó en la Escuela Superior de Teatro y Cine de Lisboa, en el gimnasio de actores de Nelson Mortega en Caracas y es escritor de la sexta generación de guionistas de Televisa. En Portugal, Colombia y Venezuela ha participado en 10 películas, 6 de ellas como protagonista, 15 novelas, series y una veintena de obras de teatro en las que ha participado como actor y director. 15 años como acting coach con diferentes técnicas, todas aplicadas a la actuación, con la que inicia en 2009 el sistema de exploración y expresión emocional del actor y memoria introyectiva, combinando herramientas de los principales métodos actorales, Stanislavski, Chekhov, Meissner de Klandonelan, con herramientas de psicología. Hoy en Luz de Garradio nos acompaña un investigador incansable, una sonrisa infinita, un enamorado de su trabajo como actor y de la vida. Un honor tener con nosotros a Gabo Figueira. Muy buenas, Gabo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Explícanos qué es el sistema de exploración y expresión emocional del actor y la memoria introyectiva que además nos tiene intrigadísimo. Sí, fíjate que son dos sistemas. Van juntos o nacen juntos, pero realmente se aplican de forma independiente. La primera es el, como tú lo has dicho, el sistema de exploración y expresión emocional del actor, que las siglas es SER. Y es un sistema que diseñé en su momento, hace ya casi 20 años, y está basado en cómo funcionan las emociones en el ser humano, normalmente, cómo funcionan y cómo replicamos ese funcionamiento de las emociones, lo que es la fisiología emocional, en el actor, ¿no? Para que nosotros lo podamos repetir de forma consciente y no tener que utilizar ese tan reconocido herramienta de la memoria emotiva de Stanislavski, ni nada similar, ¿no? Porque también hay muchas variables, como la memoria afectiva, como la aproximación, etc. Entonces, nada que tengan que ver con tus recuerdos, nada que tengan que ver con tu situación personal, lo que hayas vivido, tus heridas, nada de eso se utiliza en el sistema SER. Simplemente vamos a trabajar desde la fisiología emocional, cómo funcionan las emociones, entendemos cómo funciona, por ejemplo, el llanto, que es la emoción fetiche de los actores, cómo funciona, por qué lloramos, qué sucede cuando lloramos, y ya una vez que entendemos la fisiología del dolor, por ejemplo, del llanto, desde el aspecto biológico y psicológico, entonces lo podemos replicar como actores, desde el personaje, desde las vivencias del personaje, pero sin utilizar absolutamente nada que sea tuyo. Y así, de esta manera, evitamos que se abran procesos, evitamos que se... porque también sucede que después de recordar varios momentos de dolor, la persona sana esa situación, entonces yo ya no la puedo utilizar a nivel actoral, entonces evitamos todo ese tipo de complicaciones en el sistema SER. Y la memoria introyectiva, los introyectos son aquellas instrucciones que tienes tú preinstaladas en tu cerebro, por ejemplo, una muy típica también relacionada con el llanto para nosotros los hombres, que es que normalmente en todas las sociedades se dice que los hombres no lloran, y nos lo dicen desde muy chiquitos. Bueno, llega un punto en el cual esa instrucción está tan instaurada como un tatuaje en tu cabeza, en tu mente, y lo has escuchado de una edad tan temprana que ya luego ni siquiera te acuerdas de dónde viene esa instrucción, solamente que lo repites como loro, ya de hecho suena a tu voz, ¿ok? Eso se llaman los introyectos. Esa información, esa instrucción que se te dio en algún momento de tu vida, pero que lleva tanto tiempo ahí, que ya suena a ti, que ya ni siquiera sabes de dónde viene. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Es encontrar cuáles son esos introyectos que sabotean tu trabajo actoral, que te hacen no confiar en ti, que despiertan, por ejemplo, el síndrome del impostor, miedo al éxito, miedo al fracaso, etc. ¿Y cómo hacemos para, primero, liberarlos, y segundo, para conocer cuáles son los posibles introyectos que tiene el personaje dentro de su historia, dentro de su construcción, y repetirlo en escena? Como verás, ambos tienen mucha, mucha herramienta de psicología. Lo que parece alucinante, y dirán, quien nos esté escuchando, dirán, pero, ¿quién es Gabo Figueira? Quien no lo conozca, porque es muy famoso y muy conocido. Pero bueno, hay quien no lo conozca, y él ha estudiado muchísimo, y ha hecho terapias que está, alene, agrama, psicoterapia sexual, psicometría, grafología, semiótica, bueno, en fin, multitud de estudios que le han servido para llegar hasta aquí. Ha escrito, además, un libro, El actor y las emociones, guía para conectarte y expresar las emociones del personaje sin usar tus recuerdos personales y sin esfuerzo, y además a cursos online y personales. Es un método que pone en práctica, naturalmente, no solo con él, sino que le debe funcionar muy bien, porque si no, no habría tanta expectación que levantan tus talleres, el libro. ¿Cómo está funcionando? ¿Qué te dicen los actores? Bueno, este método inició, la primera vez que se aplicó, la primera vez que se trabajó, fue en Colombia. Dejame ver si me acuerdo la fecha, por allí creo que fue por el 2009, si no me equivoco, fue cuando comencé a dictar estos talleres en Colombia, y luego poco a poco se fue perfeccionando, se fue desarrollando, ahí trabajé en universidades, trabajé en escuelas, trabajé también por cuenta propia, formando actores, siendo coach de actores, que ahorita son muy conocidos allá, y justamente obedeció a esa necesidad de trabajar sin usar tus recuerdos personales, sin esfuerzo, como tú lo acabas de decir, de que el actor no tenga que desgastarse en escena, yo le digo poder llorar sin sufrir, porque eso, como psicólogo, al momento en que tú abres un proceso en tu mente, de una situación de dolor, primero pues obviamente activas todo lo que sucedió en ese momento, pero un terapeuta, por ejemplo, en sesiones tú lo haces para llevar al paciente, forzarlo de alguna manera, a que pase por el arco del dolor, por todo lo que es el ciclo del dolor, de manera que llegue a una fase que se llama, luego de que pasas de la negación, pasas del dolor o la depresión como tal, llegas a una zona valle de ese arco, en el que llegas a la negociación, y una vez que logras con la negociación, no es que se te quita el dolor en sí, no es que nunca más vas a sentir con cierta tristeza ese momento de tu vida, pero ya lo aceptas, ya pasas página, como se dice, ya no lloras por eso, o lloras menos, te duele menos, tu cerebro ya lo procesa, si tú haces en escena, el ejercicio de memoria emotiva, de estar recordando una situación dolorosa del pasado, varias veces, lo que va a suceder es justamente, que tú vas a hacer este proceso de sanación del dolor, y va a llegar un punto en que esa situación, ya no te va a funcionar más en escena, ya la actora entra en crisis, ya no sabe cómo resolver, etcétera, entonces en función de eso, yo dije, bueno vamos a crear una metodología, entonces me dediqué mucho tiempo a investigar la fisiología emocional, qué es lo que está pasando en nuestras emociones, cuando nos conectamos con ella, y replicarlo en la actuación sin necesidad de hurgar, porque también he visto durante mi carrera, muchos maestros, entre comillas, directores, entre comillas, que hurgan en tu información personal, a servicio de obtener una toma, de tener una escena, y para mí eso es una forma de violación, porque yo no tengo por qué hurgar en un recuerdo doloroso tuyo, para obtener una escena, y luego del corte decir, bueno, tómate unos minutitos y relájate, ya hago rápido cinco minutos, porque tenemos que grabar la siguiente, estamos hablando con seres humanos, no estamos hablando con máquinas, vale, entonces, no podemos hacer eso, maestros de actuación, que orinan y defecan sobre el alumno, o sea, no te estoy exagerando, para sacarle una emoción, lo insultan, lo obligan, lo vejan, lo desnudan en escena, y lo tratan súper mal, para conseguir una emoción, todos estos métodos, que hace 30, 40, 50 años, podrían parecer, entre comillas, normales, es realmente una locura, es una lobotomía actual, entonces, yo estaba buscando, aproximar un proceso más simple, de lograr emociones súper creíbles, súper creíbles, pero que no tengan que implicar, tanto esfuerzo, o tantos efectos negativos, en el actor. Y no sé, no queremos tampoco, desvelar los secretos, que para eso está el libro, tus talleres, pero no sé si no, cómo funciona un poco, no sé si nos puedes dar algún ejemplo, o si se necesita mucho entrenamiento, porque, bueno, tendrá que ser mucho más fácil, claro, que lo otro de la memoria emotiva, pero, claro, explícanos un poco, se necesita mucho entrenamiento, y no sé cómo preguntarte, porque no quiero que nos desveles, en fin, también los misterios, pero bueno, yo pregunto, yo pregunto. No es el secreto de la fórmula, no es la fórmula secreta de la Coca-Cola, ¿eh? No va por allí, o sea, de hecho, en el libro, hablo un poco de la, a grosso modo de la técnica, el libro estuvo a la venta, va a volver a salir a la venta este año, pero estuvo a la venta un tiempo, lo que pasa es que luego, ya sabes cómo es, lo estuvieron pirateando, entonces, por eso lo tuve que detener un rato, pero hablo un poco de cómo funciona, ¿no?, este sistema. Básicamente, no es que sea más complicado, o más rápido, o más sencillo. Obviamente, si yo te pongo a decirte en este momento, bueno, recuerda una situación de dolor, va a ser más próxima a ti, y quizás lo voy a llegar más rápido, ¿ok? Pero, una vez que tú entiendes cómo funciona la fisiología emocional, y sabes inducir ese estado que tenemos que conseguir, porque básicamente, nosotros, cuando nacimos, el único lenguaje, por ejemplo, otra vez con el tema del llanto, que es el que más preguntan, nosotros nacimos únicamente con ese lenguaje aquí, ¿ok?, que viene preinstalado de fábrica, tú, todo lo manifestabas a través del llanto, era tu única forma de comunicación, ¿vale? Entonces, eso que está instalado, prefabricado en tu cerebro, cuando naciste, fíjate que es una de las emociones más bloqueadas, en el ser humano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que recordar cómo sucedía eso en nuestra infancia, cómo era algo que está allí, que es tan sencillo, que es parte de nuestras emociones básicas, de nuestro lenguaje prehistórico, cómo podemos hacer para conectarnos con él. Y una vez que haces los ejercicios, que pueden ser al principio, un poco lentos, un poco más elaborado, la situación para poder llegar allí, una vez que ya lo haces en constante práctica, ya luego es súper rápido, súper rápido, realmente, casi que en un chasquido de dedos, puedes llorar, o puedes reír, o puedes hacer cualquier otra de las emociones, una vez que ya eres consciente de cómo funciona la técnica. Es igual como todo. O sea, si tú un cantante, que a lo mejor lo hace muy bonito en su casa, pero no sabe realmente qué es lo que está haciendo, porque no tiene formación, luego se daña la garganta, pero de repente le sale muy bien una canción, de repente no le sale bien y no sabe cómo, una vez que aprende la técnica, sabe cómo llegar y colocar la voz. Exactamente aquí es lo mismo, es saber cómo colocar tu emoción. Qué bien, pues la verdad es que agradecer siempre que los caminos para encontrar esa verdad sean lo más cómodo y menos intrusivo, por lo que tú mismo lo has comentado antes, que hay casos verdaderamente horrorosos, y tú lo has dicho muy bien. Eres incansable además con una energía que no sé cómo lo haces, pero has escrito también otro libro muy especial, palabras desnudas, que esto es cambiando de tema totalmente, vamos, que son confesiones más allá de la piel, aquí literalmente te desnuda en todos los sentidos. En todo, sí, en todo, literal. Fíjate que aquí el orden es un poco diferente, primero fue este libro y luego el de las emociones, las emociones fue más sencillo hacerlo, porque ya viene una metodología allí, ya había unas prácticas, viene toda una historia en ese libro, pero en el Palabras desnudas es una antología poética, una antología lírica que llevo escribiendo desde que estaba en la prepa, en el colegio, y llevaba 20 años haciéndose. Yo recuerdo que con una exnovia que tuve hace muchos años, queríamos hacerlo porque escribió poesía también y lo hacía muy bien. De hecho, siempre consideré que lo hacía mucho mejor que yo. De hecho, le dedico una parte, aunque hace años que no nos hablamos, como todas las relaciones, pero le dedico esa parte en el libro, le digo que escribía mejor que yo. Y pensamos escribir este libro y ya se me había ocurrido justamente el tema de Palabras desnudas. Ella se encrispó, se asustó, se espantó porque dijo, no voy a salir desnuda en un libro. Y yo le digo, pues mira, es que es una representación de lo que estás diciendo. Yo siento que el contar una historia, el desnudarte líricamente, expresar lo que sientes a través de un texto, es la forma de desnudez más grande que existe, porque yo puedo salir totalmente desnudo, con todo al aire, y eso para mí no es una desnudez. La desnudez es contar qué está pasando dentro de mí, qué está pasando en mi cabeza, qué está pasando en mi corazón. Eso es una verdadera desnudez. Y es un poco esa referencia que una vez que llega la pandemia, donde nos toca a nosotros estar totalmente encerrados, fue un momento de autodescubrimiento para todos. Es el momento en el cual te das cuenta de si tu trabajo realmente te generaba felicidad, si el mundo se va a acabar en ese instante, hice lo que tenía que hacer, ¿realmente soy feliz? ¿Realmente soy feliz con esta persona que tengo yo aquí en mi casa? ¿O soy feliz realmente estando solo? Eso fue un momento de introspección para todo el mundo. Entonces, en ese momento, el libro es el momento de lanzarlo, porque como tenía desnudos, uno sabe, siempre es típico, uno dice, bueno, espérate, pero déjame meterme en el gimnasio a full para que salgan las fotos mejores, o déjame cuadrar con un fotógrafo profesional que no sé qué, y que si el maquillaje, que si el retoque, pero al final dije, no, 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 esto tiene que ser ahora, y si son palabras desnudas, tiene que salir tal cual como soy yo, con mis llantitas, sin edición, sin Photoshop, sin fotógrafo profesional, nada. Y así fue, fueron con fotos tomadas de un celular, la poesía tal cual, desnuda así, porque la mayoría, hay unas que tienen rima, y otras son de rima blanca, hay una progresión que se ve durante 20 años, de cómo escribía yo hace 20 años, y cómo escribo actualmente, y me parece un proceso interesante, hay gente que le podrá decir, qué raro, pues tú, Gabo, ¿qué haces tú? Sacando unas fotos, una vez me dijo un colega director en México, me dijo, este es tu OnlyFans lírico, y yo le digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque aquí no hay nada que tenga que ver con erotismo, las fotos son súper naturales, súper light, no tienen nada que ver con erotismo, pero sí es una, como cuando te sacas una foto, y la publicas en una exposición de arte, o algo así, es mostrar simplemente el cuerpo, con la belleza que tiene el cuerpo, con la naturalidad que tiene el cuerpo, con sus luces y sus sombras, con sus llantas, con sus llantitas, con sus no llantitas, con lo que sea, y eso es parte de lo que habla el libro, ¿no? Continúa viendo mucho, pudor a enseñar el cuerpo, ¿crees que es bueno mostrarse uno desnudo? Bueno, mira, yo siento que cuando, repito, o sea, la desnudez del cuerpo, no tiene nada que ver con la desnudez del alma, porque tú ves, te voy a hacer un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero tú ves una película para adultos, en la que están dos personas desnudas, sea del sexo que sea, y lo que menos estás viendo es quiénes son, o sea, ahí simplemente ves un cuerpo, ¿no? Hay un gran paradigma sobre la desnudez, y sobre hablar del sexo, y sobre hablar de la genitalidad, y sobre hablar de todas estas cosas que la gente considera tabú, yo como terapeuta sexual, pues evidentemente no tengo estos problemas, que son un problema de sociedad, porque si la gente fuera mucho más abierta de hablar sobre la sexualidad, obviamente a una edad acorde, en que el niño lo puede entender, o que la sociedad lo puede entender como tal, estoy segurísimo, segurísimo, de que habría menos abusos sexuales, habría menos enfermedades, habría menos perversiones, porque si entendemos la perversión como una inhibición del deseo, ¿ok? Hay algo que se llama la curva de la perversión, que no te voy a poner a dar lata con esto, porque es un tema como bastante académico, pero básicamente, para decírtelo mal y pronto, es yo tengo un deseo, y tú me lo niegas, yo tengo un deseo, o yo me lo auto restrinjo, entonces en el momento en que, de tanto restringir ese deseo, se sube la curva, y entra en un rango que se llama perversión, entonces, que sucede también, por ejemplo, en un ejemplo muy tonto, en las dietas, ¿no? Tú restringes, 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 que me quiero comer una hamburguesa, y no me la restringo, me la restringo, llega un punto, en el cual, ya llega en el rango de la perversión, entonces un día que voy a comer hamburguesa, no me voy a comer una, me voy a comer diez, o me voy a comer la más asquerosa que haya, ¿sabes? Entonces, porque estás restringiendo el deseo, entonces, y eso es lo que pasa, por ejemplo, y aquí me meto, abro un melón, ¿no? Al hablar de, por ejemplo, en esas religiones, donde restringen la sexualidad, y luego aparecen, entonces, este abuso a menores, y todo este tema, eso viene justamente por una restricción, ¿no? Entonces, en lugar de aceptar tu sexualidad, aceptar tu deseo, y darle las dosis necesarias, que realmente son muy pocas, o sea, son las justas que requiere el cuerpo, y si tú las das en su momento correcto, con las personas correctas, de la forma correcta, la perversión no va a existir, ¿vale? Entonces, esas son cosas que la gente tiene que tomar en cuenta, el morbo existe por la restricción, si no existiera la restricción, ese morbo, esa perversión, esa cosa, pues no va a aparecer. Y Gabo, además, trata muchos temas sobre la sexualidad, en su propio canal de YouTube, La Vida Según Gabo, que recomendamos naturalmente, donde se pueden hacer preguntas, donde él indaga, y responde, y es una maravilla escucharlo. Hola mi gente, yo soy Gabo Figueira, actor, escritor, y life coach, cuya traducción es algo así como, entrenador para la vida, la vida entrenada, entrenando para la vida, y como ustedes quieran llamarlo. En todo caso, mi estilo de life coach, es muy personal, porque yo me escudo, terapia gestal, sexología, terapias de pareja, lineatipos, unos gramos de espiritualidad, unas gotitas de sarcasmo, una pizca de humor negro, y claro, está un buen trozo, de experiencias personales. ¿Y para qué debes ver este canal? Pues para divertirte un rato. ¿Hay muchas asignaturas pendientes en el plano sexual todavía? Esa asignatura pendiente, la que más existe, es uno encontrar la naturalidad en ello, y segundo, la naturalidad me refiero a poder hablarlo con las personas con las que tienes que hablarlo, porque tampoco es que vas a ir por la calle contándole al panadero de la esquina cuáles son tus morbos sexuales, o sea, eso no, pero sí con las personas correctas, por eso te lo dije anteriormente, en el momento correcto, con la persona correcta, y cuando hablo de persona correcta, en el momento correcto, no es que hay que hacer todo un estudio para conseguirlo, no, con la persona con la que sientes que tiene que hacerse, y que exista una conversación clara y que realmente pueda haber una libertad de decirlo sin tabú, sin vergüenza, porque no es modernismo y no es progresismo el hecho de decir que, bueno, no es que yo sexualmente hago todo lo que se me ocurre y con quien se me ocurre, no, progresismo y evolución, como tú lo estás diciendo, materias pendientes, como tú lo estás diciendo, es que tú puedas esas cosas hablarlas con tu pareja, en el caso que tengas pareja, o que tengas una pareja ocasional, pero una pareja ocasional que realmente puedas abrirte emocionalmente y puedas profundizar, porque luego la gente dice que es que he hecho todo lo que he querido en el sexo porque entonces he estado con cien parejas sexuales, doscientas, trescientas, mil, diez mil parejas sexuales, y tú dices, bueno, es que por eso es que soy muy abierto, ¿no? Soy muy bicho, soy... Pero realmente eso no tiene nada, porque realmente esas personas solamente han hecho exactamente lo mismo con todas las parejas. ¡Qué fuerte! Porque no les da tiempo, porque no les da tiempo de profundizar, o sea, es ponerse un calcetín y sacárselo, ¿sabes? En cambio, cuando estás con una pareja, o si no tienes pareja, tienes amigos con derecho y tienes dos, tres amigos con derecho en algún momento, pues profundizas con esas personas, te abres a contar qué es lo que te gusta, te abres a jugar con estas personas, y no vas por allí como haciendo churros, sino que vas realmente profundizando con cada persona y teniendo experiencias. En lugar de coleccionar vaginas, penes, culos, vas coleccionando emociones y eso, y eso, experiencias, no coleccionando, vas recolectando experiencias, emociones, recuerdos bonitos, ¿vale? Creo que ahí es la parte de la evolución que hace falta, hacer ese match. Pues, Gabo, ¿cómo crees que vamos esta sociedad? ¿Avanzamos para adelante o crees que vamos para atrás? ¿Cómo van las cosas? O es que eso es muy difícil de definirlo porque podemos ir hacia adelante a algunas cosas, pero si no somos capaces de soltar algunas, ¿ok? O reconciliarse con algunas, no podemos, no puede existir una verdadera evolución, ¿vale? Es como en otro orden, pero que en cuanto a la juxtaposición que podemos hacer de esto es similar, o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de paz en el mundo si todavía existen armas que pueden destruir todo en un segundo, ¿sabes? O sea, no puedes hablar de paz con esto, o sea, hay que soltar cosas, hay que definirlas, dejar de tenerlas debajo de la cama, agarrando polvo, y ahí por si acaso si queremos tener una evolución, ¿ok? Tú no puedes hablar de voy a, en el tema de parejas, yo no puedo decir que estamos bien en nuestra relación de pareja cuando siguen existiendo resentimientos, cuando siguen existiendo miedos de comentar cosas, cuando sigue existiendo todo este tipo de situaciones que lo que hacen es un lastre en la pareja. Vámonos al campo de la actuación, yo no puedo decir que fluyo como intérprete si tengo bloqueos, que es parte de la metodología que trabajo, o sea, tú no puedes agarrar y decir que puedes hacer una emoción de unas escenas que son de llanto cuando realmente no has trabajado tus propias heridas y entonces en esas escenas por mucho que quieras te terminan saliendo situaciones personales que hacen que llores muchísimo o que sencillamente no puedas llorar. Entonces, creo que eso es lo que nos hace evolucionar realmente, ¿no? El poder dejar el equipaje, que bien, pues Gabo, muchísimas gracias. Solamente te pido un último consejo que tienes, ya que te hemos dicho que tienes tiempo para todas estas cosas y sobre todo la energía que se te nota que nos llega. Pero la energía nos llega. Esa energía, ¿cómo podemos cargarnos un poco, un consejo para tener un poco de esta energía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que tomar? Toma mucho café. que viví siete años en Colombia y siete años en México y los cafés de ambas partes son maravillosos. No, bueno, fuera del tema del café. ¿De qué se trata la vejez? La vejez trata de no aprender, de no, de lo que hablamos ahora, justamente, de no soltar. ¿Ok? Si tú no te permites escuchar lo que las nuevas tendencias, las nuevas juventudes quieren decirte las personas que van llegando a este mundo, no vas a poder acoplarte a lo que sigue. Vas a quedar extrañándote tanto lo que pasó antes viviendo de esas viejas glorias y no vas a permitir salir adelante. ¿Ok? Entonces, es súper importante soltar esos momentos, esas viejas glorias, aprender tecnología, aprender, bueno, mira, es que salió una nueva aplicación, bueno, ¿de qué va esa aplicación? Déjame, no necesariamente tienes que entrar en ella si no quieres, pero por lo menos entender de qué va, de qué es lo que a la gente joven le gusta, cuáles son las tendencias, a lo mejor no te interesa tener en tu playlist las canciones que están sonando ahora, pero sí debes en algún momento escucharlas y saber quién es esa persona, ¿no? Esos pequeños detalles hacen que ese nuevo local en tu barrio, ese nuevo sitio donde la gente está yendo, saber que están y eso te permite seguir en este mundo, ¿no? Tener esa energía que tú estás diciendo de continuidad, si nos quedamos en el pasado y por eso también trabajo esta metodología porque no podemos seguir trabajando con la técnica de Stanislavski que falleció hace más de un siglo, ¿sabes? O sea, tenemos que ir evolucionando, ¿no? Entender qué está sucediendo, mira, pues mira, la actuación maravillosa en sus momentos cuando en las telenovelas, por ejemplo, yo que he estudiado en Latinoamérica, las telenovelas, pues la gente interpretaba muy como venía de la red de novelas y no se consideraba que eso era sobreactuado, pero si tú lo miras ahora a la distancia, pues esas interpretaciones eran súper sobreactuadas, ¿sabes? No te puedes quedar con eso, tienes que continuar y darte cuenta que ahora tienes que contar algo en tan solo un minuto de lo que dura un video de TikTok o de lo que dura un tweet y saber que eso existe y va a seguir moviéndose. Si no aceptas el movimiento, no puedes permanecer en este mundo, envejeces y se te acaba la energía y adiós luz que te apagaste, te veré en un banquito en una plaza hablándole a las palomas. Pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos, por invitarnos a tener curiosidad. Yo creo que se me ha quedado esa palabra curiosidad, que no nos falte y que tampoco nos falte esa fuerza que nos estás mandando. Muchísimas gracias por mejorar este mundo con gente como tú todo puede pasar, todo es posible y de verdad aquí te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, Gabo, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y pues nada, ojalá que mucha gente se atreva a seguir explorando, conociendo cosas nuevas, a no quedarse con lo viejo y bueno, y para adelante y darse cuenta que hay muchos otros métodos, por ejemplo, para llegar a una emoción creíble en escena. Pues muchas gracias. No, no, no. Es que a poco viene con instrucciones, ¿ok? A mí la Jaina me gusta y si quiere la mando a un buen restaurante, le llevo flores, es más, le digo que la quiero como madre de mis hijos. Pues me encantaría invitarte a traigo, pero no sé si... Whisky. Whisky. Sí, a mí me gusta el whisky. Brindemos. Bien. Por la mejor maestra que existe. Ha sido mucho gracia esto, de verdad. No sabes tomar, pero si sabes besar, ¿o vemos quién es de ñaquín? Cerra la puerta. Pues órdenes sonor de que nada. Nada. Seguro. Gente como tú es que este mundo está vuelto una porquería por gente que solamente juzga a las personas por su apariencia física, pero no por lo que tienen aquí adentro. Ese muchacho, Fernando, ese muchacho, tu hijo, es mucho más hombre que tú porque te puede enseñar honor, te puede enseñar dignidad, te puede enseñar sobre la vida. Él sí tiene la valentía de admitir lo que siente, lo que es, pero con la cara en alto. Eso es ser hombre que te disfraza. I love this. I love this. Es justo lo que estábamos buscando. ¿Dónde está tu banda? Eso no es así. Yo no soy el que decida. Lo decía la producción, entonces, pues nada, pues nosotros debemos estar llamando. le van a tostar el cerebro, a ver si aprende a respetar. ¡Abre eso! ¡Sigue mateando! ¡Sigue mateando! ¡Sigue mateando! ¡No es el arrojón! ¡No es el arrojón! ¡Es que pasa! No vamos, no digas eso. Te he hecho mal, pero estoy arrepentido de corazón. ¡Hagale hermano! ¿Me podéis ayudar hermano, que con esta cosa no puedo entrar. ¿Será? ¿Será? Gracias. ¿No vamos para donde Guillermo a hacer la entrevista y sonríe fabuloso? Estatotaza es la loca y aplaude. Alquila un vientre, pues. Lo que tú quieres. ¿Qué? Alquila un vientre, alquila un vientre, eso es lo que hace todo el mundo. Te alquilas un vientre, te lo inseminan, te agarran el óvulo, te lo inseminan, te lo colocan a una señora INN cualquiera que te lo incube por los nueve meses y ya. Sí. Mi amor, o es eso o es nada. ¿Ok? Yo te voy a recordar una cosa y quiero que lo tengas muy en cuenta. Cuando yo gano, mi amor, yo me quedo con el 20%. Pero si pierdo, tú asumes el 100%, mi amor. Revisa el contrato. Revisa el contrato. La Stagas Radio La Stagas Radio La Stagas Radio La Stagas Radio